Hola a todos de nuevo y bienvenidos una semana más al Visillo Parlamentario de Navarra.com Aquí estamos, en la segunda sala de comisiones del Parlamento de Navarra y hoy queríamos hablar de austeridad y educación. Mira, hoy, perdón, esta semana en esta misma sala, bueno, intervino una sesión de trabajo que pedimos pues la presidenta del Consejo de Transparencia de España, Esther Arizmendi que bueno, es una figura relevante, es una figura de interés, bueno, y es una figura pues que, bueno, pues que tiene una importancia de primer nivel a nivel estatal y a nivel europeo en cuanto a que es la máxima figura de la transparencia y de buen gobierno que hay en nuestro país y por fin, pues viene alguien también de fuera, que no solo de Navarra, para hablar de Navarra porque está muy bien que hablemos, bueno, pues que hablemos los navarros de Navarra pero también está bien que a vez en cuando venga alguien de fuera para darnos otro punto de vista. Bien, pues esta persona, Esther Arizmendi, una, entendemos, personaje de relevancia pues vino al Parlamento de Navarra a explicar un poco cuál es, desde su punto de vista los puntos de colaboración que podríamos tener entre su oficina de transparencia y buen gobierno con la Navarra y bueno, aquí vino y expuso muy bien, por cierto, su punto de vista. ¿Y qué pasó? Pues que antes, anteriormente, solicité, solicitamos, no solo yo sino varias personas el que se le pusiera, se le fuera a buscar al aeropuerto, simplemente se le fuera a buscar al aeropuerto de Pamplona que está a diez minutos de aquí. Y bueno, que tuviésemos ese detalle de cortesía con esta mujer e ir a recogerle con un coche oficial. Y lo denegaron por activa y por pasiva. La presidenta del Parlamento de Navarra lo denegó por activa y por pasiva. No quiso que fuésemos a buscar a esta persona, insisto, de relevancia, ni siquiera devolverla. Así que, bueno, no pasa nada. Cogió un taxi y vino. Pero ¿dónde está? ¿Dónde acaba la austeridad? ¿Y dónde empieza la falta de educación? Porque nosotros podemos ser muy austeros, está claro. Pero los coches, bueno, que están ahí y también entiendo que para usarse, para determinadas cosas, pues, me parece un gesto de educación el ir a buscar personajes, realmente, pues como se van a buscar en otras comunidades. Que son diez minutos, que no es mucho más. Y es un gesto importante. A quién se recoge, a quién no, quién utiliza esos coches, por qué, cuáles son los criterios. Es que no está nada escrito. Esa es la falta de transparencia que denunciamos. Y en esta ocasión lo que denunciamos es la falta de educación. Porque a mí me parece una falta de educación tremenda. No ir a buscar a personalidades de relevancia al aeropuerto que vienen aquí voluntariamente a comparecer, que vienen de fuera, que nos vienen a ayudar y que vienen a ponerse a disposición nuestra. Desde luego, yo lo pedí reiteradamente, la presidenta del Parlamento de Navarra pasó de mí absolutamente. Yo le hice una llamada, le dejé el recaudo, no me la devolvió. En fin, una más. Una más de la falta de educación, de la falta de ética. Pero eso sí, utilizó a esta persona, a la presidenta del Consejo de Transparencia de España, para reunirse previamente a la asesoría de trabajo con ella y decir que este Parlamento se iba a someter a su jurisprudencia de la transparencia en lugar de aceptar los datos de transparencia internacional porque no les gusta. Como no les gusta el árbitro, como no les gusta el gobierno de Navarra, pues van a coger a otro árbitro que en este caso va a ser el Consejo de Transparencia. Y no me parece mal. Pero después de haber tenido el feo con ella de no ir a buscarla... Porque yo he estado en el aeropuerto en ese momento y podría haberla traído también. Porque, bueno, sin ningún problema lo hubiese hecho. Pero se trata de la oficialidad, se trata de la educación. Pero sí aprovecharte que ya viene por acá, le voy a recibir, me voy a hacer una foto y voy a decir que me voy a someter a su jurisprudencia. Es que es increíble, es que es lamentable. Es que es una falta de educación y una falta de señorío que no se merece esta comunidad. Pero bueno, eso es lo que hay. Por lo tanto, ¿dónde empieza la austeridad? Si no hay cosas oficiales, no hay cosas oficiales para nadie. ¿Y dónde empieza la educación? Eso es lo que queríamos hablar hoy en el visillo parlamentario de navarra.com y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí y espero vuestros comentarios. Gracias.